Shalom y bien, buenos días, bienvenido al Ministerio de Sabiduría en la Torah, Wisdom en Torah, y vamos a estar cubriendo otra vez, pero de otro punto de vista, el tema del Homer, siempre ha causado mucha controversia y muchos problemas en el entendimiento del Homer, y queremos pues dialogar acerca del tema en el día de hoy, espero que los hermanos que estén escuchando en las redes pues tomen el tiempo de escuchar primero a meditar en la información, poder comparar, de repente no han escuchado algunas cosas, porque es un protocolo del templo, como ustedes saben, las fiestas todas están vinculadas con el templo, tristemente pues usted sabe que siempre hemos tratado de llevar el mensaje de la importancia del templo y siempre ha sido un poquito recibido con resistencia, pero este es el gran ejemplo de creo de poder establecer la primicia de que nosotros como pueblo, ya creo que es el tiempo de considerar el templo como una base de estudios para entender estos fundamentos tan importantes, yo pienso que no creo que es justo tener un argumento de un tema que en realidad no dominamos porque no estudiamos ese ámbito, entonces vamos nosotros a tratar de buscar el entendimiento un poco más acerca de lo que es el Homer, lo que sí me gustaría que la audiencia considerara es que estamos tratando de estudiarlo, investigarlo, lo que muchas personas no saben es que en un momento dado yo creía igual que ustedes, hasta que empecé el continuo, la continua búsqueda del contexto y pude entender mejor cuando estudié más el templo y empecé a investigar todos los requisitos, todo lo que ocurría en el templo, la legalidad bíblica, lo que es también la importancia de entender la autoridad jurídica, quién determinan las fiestas sagradas, entonces cuando pude entender eso un poco mejor me fui a investigar entonces lo que era los rituales, en este caso los rituales de transición, un comentario que sigo viendo constantemente en las redes, específicamente con esto, que ellos quieren seguir las fiestas pero no quieren entender la autoridad a quién se le dio las fiestas y de dónde salió, obviamente nosotros estamos siguiendo los memoriales, obviamente nosotros estamos contando el Homer, porque si es un mandato para contarlos, pero no podemos llevar los primeros frutos al templo porque no hay templo, entonces si atacas ese lado de que no, pero porque ustedes hacen eso si no hay templo, entonces uno puede agarrar diemos tampoco porque no hay templo y tampoco ofrenda porque no hay templo, entonces ¿por qué hay esa división en entendimiento de unas cosas y otras no? Porque no estamos estudiando el ámbito donde esas cosas se llevaban a cabo, hoy voy a hacer lo posible de seguir mi escalera educativa, la tengo al frente mío aquí, arqueología, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, para el contexto del libro o carta y del capítulo, vamos a seguir esa secuencia, le voy a dar una información solamente para presentar información, usted honestamente no me interesa si creen como yo o no, porque ya yo he estudiado el ámbito y entiendo en mi vida personal, mi familia, donde estamos parados, pudimos hacer una transición, entonces yo lo que quiero es presentarles a ustedes la evidencia, no convencerlos si estoy correcto o no, honestamente la misión de un maestro no es convencer, es presentar la evidencia para que usted pueda tener mejor balance, a quién escucha, a dónde escucha, cómo escucha y a qué dirección se está dirigiendo, esa es la idea, ok, entonces el grupo del camino somos un grupo de estudio, aquí nosotros estamos tratando de imponer nada de lo que nosotros decimos y si conocemos un área porque la estudiamos, si vamos a hablar en confianza de esas áreas, con el propósito de que usted pueda inclinar su oído a una persona pues que estudia ese ámbito y lo puede validar y lo puede verificar, cada persona que está aquí en este en este chat ahora mismo, ok, están acá porque saben que pues nosotros nos gusta validar la información, por eso es que yo estoy contento con mi vida cotidiana en la forma que seguimos la Torah y mi familia porque entendemos lo que estamos haciendo hasta el momento y si mañana sale más información, la cual yo necesito para poder a cambiar, rectificar y para poder caminar mejor, si viéndole este no lo voy a hacer y si te prometo que si yo consigo más información que me ayuda a cambiar esta, este lo que estoy haciendo hoy en referencia al Homer y cómo se hace el Homer y el conteo, si es el después del sábado del Shabbatón de primer día de pan sin lavadura o el semanal que antes yo lo hice, porque no estaba al tanto de toda la información, a través del tiempo seguí estudiando, buscando, madurando, entendiendo, me busqué a mi maestro y él me empezó a explicar poco a poco y yo lo pude validar, ahí fue que yo llegué a ese a ese lugar de mi entendimiento hoy día, entonces ¿qué vamos a hacer? Mucha lectura, ok, vamos a leer el versículo Levítico 23 del 1 al 14, después le vamos a dar información cultural, información geográfica, a lo que es los ciclos agrícolas del Mediterráneo y también Grecia, explicando 1 Corintios capítulo 15, que todo el mundo te cita eso y vamos a citar otros recursos, Filón, Historia, Josefo, entonces usted como audiencia tiene que hacer una pregunta, ¿a quién yo voy a creer? A la opinión de una persona que no estudia el tema o no le interesa el tema y descartar la evidencia ocular de un recurso primario, como en este caso Josefo, que era un sacerdote, la gente no le gusta a Josefo porque pues él tuvo que hacer lo que hizo para ser un historiador romano, no lo justifico, pero lo que escribió fue basado en muchas de las cosas que él vio en el primer siglo, quiere decir que se convierte en un testigo ocular y hay otra persona Filón de Alejandria también que te da un testimonio, más tarde en los 1800 se encuentra un judío que se llama Alfred Enersheim que escribió un libro del templo y también testifica de eso, nosotros como creyentes tenemos que buscar la evidencia, no la exégesis, no la interpretación de una persona basado en lo que ellos entienden y otra cosa, cómo es posible que vamos a decir, no, 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 lo único que, pongan atención a lo que voy a decir porque es importante, ok, no quiero que me malentiendan, lo único que necesitamos es la Biblia para entenderlo, ok, estoy de acuerdo que necesitamos la Biblia para entenderlo, pero por alguna razón, por alguna razón, en un segundo, por alguna razón John Walton dijo algo bien interesante, vamos a ir aquí, vamos al mandamiento en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, usted va a hacer un ejemplo perfecto para explicar lo que quiero con ustedes aquí, y vuelvo y le digo, no me crean a mí, crean lo que la Biblia dice, ok, dice, acuérdate del sábado, el día de reposo para santificarlo, dice para santificarlo, entonces, me gustaría preguntarle a las personas que sé solo escritura, que es como en inglés, solo scripture, el King James es lo único que vale, si tú lees otra Biblia no te escuchan, a veces piensan que no es ni salvo si excitas otra cosa, entonces, la pregunta es, dice, recuérdate del día de reposo y santificarlo, ¿cómo se santifica? la Biblia no te dice cómo santificar, te dice, no encienda fuego en el Shabbat, ¿qué representa eso? ¿por qué se tiene que santificar y cómo se santifica? no te lo dice, ah, me quedo en mi casa, no veo televisión, no, 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 hay que santificarlo, ¿cuál es el proceso de santificación? entonces, el decir que solamente necesito la escritura, que sí necesitamos la escritura, si leyeramos el hebreo, si leemos el hebreo directamente, y tú lo entiendes, y vives en el aspecto, en el mundo del Mediterráneo o del Medio Oriente, y estás ahí en el momento de esta gente, entiendes cómo vivió Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, toda esa gente, y entiendes la cultura, las religiones, entiendes todas estas cosas, ¿sí? porque ahora estás contrastando la Torah con lo que está alrededor tuyo, tu ambiente a lo que está alrededor tuyo, entonces, obviamente, vas a poder entender el contexto, pero nosotros no vivimos ese contexto, estamos removidos, no solamente de años, de contexto, sino de una posición geográfica y topográfica, yo pude entender, 1 Corintios capítulo 15, en referencia a cuando Yeshua dice que ahora somos las primicias de los que estaban durmiendo, porque estuve en Corinto, cuando estuve en Corinto, yo dije, ah, estoy en Corinto, entiendo lo que quiere decir, antes de eso, me creaba un poquito de conflicto, porque, entonces, la gente quiere acomodar la resurrección del Mesías, que sí resucitó, al tercer día, ¿ok? quieren acomodar la resurrección de Yeshua, que obviamente resucitó, pero tiene que ser todo perfecto para que entonces sea el Mesías, alguien dijo que, si yo no creo, mira qué interesante, eso fue en inglés, que si yo no creía que la gavilla fue mesida el domingo, entonces yo no creo en la resurrección de Yeshua, esa es la ridiculez más grande que una persona puede decir, enseña lo poco que conoce del servicio del templo, yo le dije, ¿me puedes llamar? me llamó, hablamos media hora y cuando terminamos con él, que me dio la oportunidad de presentar la información, ah, ahora tiene sentido, entonces, ¿por qué hacemos comentarios sin conocer el tema? esa es la pregunta, tenemos que considerar todo el ámbito de los estudios para poder tener un mejor, una mejor conclusión, Yeshua resucitó, amén, gloria a Dios, pero tiene que ser ahora de acuerdo a todo lo que dice uno y la teología del cristianismo para que entonces él sea el Mesías, pregúntale, voy a hacer una pregunta, ¿sabían ustedes que los primeros frutos o el Bikurim no se podía llevar hasta Pentecostés? lo dice la Mishná, mucho que la gente no quiere estudiarlo porque viene de, de, de los judíos usan el Mishná, entonces como es judío no queremos usar eso, porque lo único es la Biblia, la Biblia te dice que hagan el grano, vamos a ir al texto para que vean, vamos a hacer algunas preguntas para que podamos recibir las respuestas, no crean lo que les digo, valídenlo, en eso, vamos a leer Levítico 23, versículo 1, al versículo 14, ¿ok? están viendo todas esas cositas que vengan de amarillo, eso es lo que vamos a leer ahorita, dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas señaladas del Señor, y por cierto, la palabra fiesta no aparece en el hebreo, es Mikre Hodesh, ¿ok? será una santa convocación aquí, no aparece la palabra Hagim, Raquel se encuentra aquí en el grupo, ya te puedo decir, Raquel, si estás en el grupo, validadlo en el chat, por favor, ¿ok? en el hebreo no dice Hakim, Moed, son tiempos señalados, ¿ve? ahí lo dice el mismo texto, los tiempos señalados, que vosotros habréis de proclamar como santa convocación Mikre Hodesh, estas son, seis días trabajará, pero el séptimo día será de reposo, de completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo del Señor donde quiera que habitéis, ok, pero no te dice cómo santificarlo, te dice, es día de Shabbat, pero no te dice cómo santificarlo, y el mandamiento es que cuando descanse que lo santifique, entonces, ¿quién te dice cómo hacerlo y quién establece esas cosas? Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones para vosotros proclamaréis en sus fechas señaladas, interesante, ¿señaladas por quién? Son las fechas que Dios escogió por sus fiestas, está basado en el ciclo agrícola, en el ciclo, no solamente con la luna, con el ciclo agrícola, tú puedes tener la cebada, pero si la cebada no está a vid, no está preparada, no es primavera, entonces, cuando sale la luna después que la cebada está preparada es la luna de Nizán, ah, entonces no es un nuevo mes, no es un nuevo mes, no es un nuevo mes hasta que están los testigos que van a Jerusalén y allá están las personas que determinan los tiempos y los sazones que son los sacerdotes, examinan a los testigos porque el ciclo de la luna son 30 días y no puede pasar más de 30 días, si no se ve la luna al 30 días se declara la luna nueva pero siempre quieren los testigos, entonces, cuando se declara la luna nueva por el Sanedrín o por el cuerpo judicial de Jerusalén que incluye esas ofrendas en el templo porque Pesach y la luna nueva y el Shabbat incluyen lo que es ofrendas, Corbanot, entonces, cuando se declara la luna nueva entonces se hacen ofrendas en el altar, quiere decir que todas las santas convocaciones y las fiestas están vinculadas con el altar, ya sale del ámbito secular y se encuentra en el ámbito de santidad, usted ni yo podemos tocarlo, nadie puede tocarlo, usted no puede cambiar las fiestas, no puede tener un nuevo calendario, es parte de la legalidad bíblica, algo que no está en la escalera educativa que lo va a poner eventualmente, la legalidad bíblica, algo que no buscamos y yo entiendo que esto es algo que choca con muchas personas pero no debiera sino que el Eterno establece un orden en lo que es la jurisdicción de quienes tienen la autoridad para proclamar y declarar en las cosas santas y no somos nosotros, es el Eterno que se le dio el trabajo a los sacerdotes y después cuando ya el templo no estaba el Sanedrín que quedaba que era parte de sacerdotes, levitas e israelitas, ellos establecieron el calendario que tenemos hoy, eso es lo que vamos a hablar un poquito más cerca de eso pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el OMED, voy a tratar de cubrirlo lo mejor que yo pueda un poco diferente para que así las personas tengan otras opciones del estudio, seis días se trabajará pero el séptimo día será día de reposo, ok, que representa un trabajo, quien determina que es trabajo y que no es trabajo, pues te está diciendo pero entonces que es trabajo, dice santa convocación es que no haréis trabajo alguno, es día de reposo del Señor donde quiera que habitéis, estas son las fiestas señaladas por el Señor, estas santas convocaciones de vosotros proclamareis en sus fechas señaladas, en el primer, en el mes primero, al catorce, al día catorce del mes, al anochecer, en el mes primero, Nissan, al día catorce del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor, ok, está hablando acerca de Pesach aquí, el día quince, del mismo mes, es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor, por siete días comeréis, pan sin levadura, ok, entonces, ¿por qué se hace el Pesach, la comida de Pesach, la noche del quince, generalmente? porque ahí es cuando salieron de Egipto, números, capítulo, números, capítulo treinta y tres, creo que es, voy a ir allá, sí, capítulo treinta y tres, dice, Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas, por el mandamiento del Señor, y estas son las jornadas conforme a sus puntos de partida, el primer, el mes primero partieron de Ramsés, al día quince del mes primero, el día después de la Pascua, en otra palabra, comieron en la noche y salieron durante el día, pero salieron el quince, y por eso es que se conmemora la salida de Egipto el quince, ok, en el templo, cuando llegaron al templo, se conmemora la salida de Egipto con la ofrenda en el altar, no en la noche, en la noche se está comiendo del cordero que se ofreció la tarde del catorce, en el día del quince, porque el calendario hebraico es de noche a día, y yo sé que pronto hay gente que se va a inventar que es de día a día, eso siempre ocurre en raíz hebreas, porque ocurrió en inglés, eso va a ocurrir en español, creenlo, ok, entonces, de noche a día, en el día del quince, se hace lo que se llama el Musaf, las ofrendas adicionales para conmemorar el día de Pesach, lo mismo ocurría con el Omer el primer día de pan sin levadura, el día del quince se hacía la ofrenda, vamos a ir allá, vamos a leer en números, capítulo veintiocho, números, capítulo veintiocho, del versículo uno al seis, habla de las ofrendas diarias, de la mañana y la tarde, eso tenía que ocurrir, el primer día de pan sin levadura, ok, después está la del Shabbat, ok, es un sábado especial, entonces, se hacían unas ofrendas especiales, dice, también al principio de mes, presentaréis el holocausto al señor dos novillos y un carnero, siete carneros de un año, sin defecto, esa es la luna nueva, quiere decir que aquí no estamos hablando de eso, porque ya la luna nueva en lo que estamos hablando ya ocurrió catorce días antes, tiene que haber una ofrenda para declarar oficialmente la luna nueva, quiere decir que si no hay templo, no hay altar, no hay ofrendas, no hay sacerdote, no hay Sanedrín, nadie puede declarar una luna nueva para comenzar un calendario, la puedes conmemorar, hay la luna nueva, vamos a reunirnos si quieres, pero no es un sábado especial, eso es un invento también, no es un sábado, no se hace el Kirish, en ningún lugar hacen el Kirish, los judíos llevan 3.700 años haciendo esto y nunca hacen el Kirish para lo que es la luna nueva, ok, dice, y tres décimas de un hefa de flor de harina con ofrenda de cereal mezclada con aceite, ok, vamos a seguir adelante, dice, el versículo 16, el mes primero, el catorce del mes será la Pascua del Señor, y el quince de este mes habrá fiesta, panes sin levadura, por siete días se comerá pan sin levadura, el primer día habrá santa convocación, un Shabbatón, no haréis trabajo servil, y presentaréis una ofrenda encendida, holocausto al Señor, dos novillos, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, obviamente, eso se llama los Musaf, ok, entre todo esto se encontraba también los primeros frutos, vamos a seguir leyendo, una décima de un hefa prepararéis por cada uno de los siete corderos, un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación por vosotros, estos prepararéis además del holocausto de la mañana, la cual es como holocausto continuo, se tienen que hacer todos, de esta manera prepararéis cada día, siete días, el alimento de la ofrenda encendida como aroma agradable delante del Señor, se preparará con su libación además del holocausto continuo, entonces, el séptimo día, el último día de panes y levaduras, que ocurrió el domingo en la noche, el séptimo día tendréis santa convocación, no haréis trabajo servir, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servir, está hablando ahora de qué, de Pentecostés, el día de los primeros frutos, está hablando de Pentecostés ahora, ¿no? ¿Sí o no? Perfecto, entonces, entre Pesach y Pentecostés hay unos rituales que se tienen que hacer, que tienen que ver con lo que es el grano nuevo, ok, vamos a seguir leyendo entonces Levíticos, Levíticos 23, ahí, cuando llegamos entonces al versículo 6 que habla acerca de la fiesta de panes sin levadura, por siete días comeréis pan sin levadura, el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servir, lo mismo que te dice el 28, en el capítulo 28 en Números se está hablando de las ofrendas que se llamaban a cabo en ese día, no te está dando toda la información del grano tostado ni nada de eso, porque eso es un ritual aparte conectado con la agricultura, el ciclo agrícola, el número 28 solamente te está diciendo las ofrendas adicionales, el Musaf que ocurrían en las fiestas y en las santas convocaciones, estamos claros, por favor, comenten en Facebook para tener una idea que están siguiendo, ok, es importante, dice, y durante siete días presentaréis al Señor una ofrenda encendida, el séptimo día es santa convocación y no haréis ningún trabajo servir, está repitiendo más o menos lo mismo, perfecto, ahora, mira que interesante, dice, entonces habló, voy a leer los versos del 9 al versículo 14, después vamos a leer toda la información que tengo acá, dan conmigo, ok, dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguís y seguís mi pies, entonces traeréis al sacerdote, obviamente, esto no se puede hacer hoy, porque no hay templo, no hay altar y no hay un sacerdote, ok, voy a hacer una pregunta a la audiencia y vamos a regresar aquí, si se levanta el altar, vamos a ver, ustedes, mucha gente no quiere seguir el conteo que está haciendo ahora mismo el pueblo de Israel, ok, yo entiendo, yo por mucho tiempo lo peleaba, lo peleaba, lo peleaba, hasta que me puse a estudiar todas estas cositas y todo empezó a tener más sentido poco a poco, hasta que por fin lo entendí, tomó un tiempo, pero yo no tenía nadie que me enseñara como lo estoy compartiendo ustedes ahora con toda la información de 25 años para poder facilitarla en una clase para ustedes, tuve que hacerlo suavecito, poco a poco, hasta que encontré a mi maestro y empecé a enseñarme mejor, ok, esa es la ventaja que muchas personas tienen que pueden recibir la experiencia o la información de otra persona, lo único que usted tiene que hacer es validarlo nada más, ok, entonces, pero si el altar se erige en Israel, vamos a ver que hay una gran guerra, Israel gana, de repente toman el monte del templo, se levanta el altar, válido, por cierto, y se levanta un sacerdote, se levantan las ofrendas y viene la luna luna y ellos la declaran de Jerusalén con el Sanedrín, ¿usted va a obedecerlo? ¿Usted va a obedecer lo que dice? ¿O no vamos a obedecerlo tampoco? Porque no creen en Yeshua. Esa es la pregunta para ustedes. Me gustaría ver los comentarios de eso. Pues entonces, no queremos hacer lo que el pueblo de Israel hace hoy porque tenemos nuestras Eix Egesis, pero cuando se levanta el altar, que Dios, por cierto, el número 28, el Levítico 23, en ninguno de estos lugares te dice que el requisito para que las ofrendas sean válidas era creer en Yeshua. Pongan atención a lo que estoy diciendo porque siempre me malentienden, las personas piensan que no creen en el Mesías es al revés. Si ningún requisito para que los sacerdotes sigan su servicio era que tenían que creer en Yeshua. Obviamente, a nosotros nos gustaría que todos creyeran en Yeshua, pero eso no limitaría que el servicio fuera oficial porque Dios estableció ese servicio. Dios habló a Moisés diciendo y son juquim, por cierto, te lo voy a mostrar acá. Cuando leemos el versículo creo que el capítulo acá, aquí está, estatuto perpetuo. Si Dios dice esto es un juquim, leo olam, si es un estatuto perpetuo, entonces cuando venga el Mesías ahora esto va a dejar de ser o si el altar es elegido usted no va a seguir lo que la Torah dice, no lo va a seguir tampoco. Entonces tenemos un problema. Entonces el problema no es una interpretación, el problema es rebelión porque queremos nosotros seguir de acuerdo a nuestro entendimiento y no lo que la Biblia establece como algo legal. El hecho, ya yo he probado acerca de esto en alguno de los estudios que yo he hecho en la cual las ofrendas del templo no tienen ningún tipo de conflicto con el trabajo de redención del Mesías. ¿Ok? Entonces, ya que le hice esa pregunta, si el altar está erigido, que no lo está, si estuviera erigido y por cierto, el altar que se encuentra ya ahora mismo no es kosher, es una presentación, es solamente para poder mostrar a las personas cómo se hacían las fiestas y no se puede ofrecer nada, no se puede tener sangre de nada. ¿Ok? Entonces, si se erige el altar en el monte del templo y está uno sacerdote que ya está, los levitas estaban practicando la música hace poco, yo vi un video anoche mismo de ello. ¿Ok? Entonces, si el altar está, el monte del templo está, la vaca roja murió obviamente para que el altar esté allá y los sacerdotes, las cenizas y ellos declaran la luna nueva para Pesach, en un futuro Pesach. Usted, de acuerdo a la Torah, tiene que seguirlo. Crean en Yeshua o no, porque nosotros estamos comprometidos con la Torah del Eterno y aquí en Levítico Dios habló a Moisés y dile a los hijos de Israel y si eres Israel tiene que hacer lo que los líderes de Israel están diciendo en ese caso. Espero que me estén siguiendo en esto. Esto no tiene que ver si Yeshua es el Mesías o no, obviamente lo es, es nuestro amo, pero qué interesante que Yeshua nunca dijo nada en contra del calendario que se estaba utilizando y de la luna nueva que se estaba declarando en ninguna de las fiestas, al revés, él subía a Jerusalén, entonces no entiendo. Yeshua nunca cuestionó los servicios en el templo, él cuestionó la corrupción de los sacerdotes, especialmente una familia, la de Ananias, en el templo porque él era el sumo sacerdote y de acuerdo a números capítulo 18, él lleva la culpa del santuario y de la tienda. Lo dice el número 18. Entonces, cuando eso ocurre, Yeshua tuvo problemas con él porque él era el dueño de las tiendas en el pórtico real y fuera del templo, él era el dueño de las tiendas en ese momento. Ananias, que fue sumo sacerdote, tenía cinco hijos y su nuero Caifás, su yerno, sí, no recuerdo, Caifás, que se casó con su hija. ¿Ok? Entonces, Yeshua tuvo problemas con la corrupción que él había establecido por lucrarse en el templo o por las tiendas del templo que estaban fuera del lugar, del espacio sagrado. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok. Dice el versículo nueve en adelante. Entonces, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguís, seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados el día, al día siguiente, oigan, el día siguiente al día de reposo le mecerá. Ok. Pregunta. Cuando vamos nosotros a números capítulo, vamos a números capítulo 28. y hablamos acerca de lo que es panes sin levadura. Dice, el día 15 de este mes habrá una fiesta por si este día se comerá panes sin levadura. El primer día habrá santa convocación que es un Shabbat especial. No haréis trabajo servil. Es un Shabbatón, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice en Levíticos pero el número 28 acá rapidito. Holy Convocation there should be no regular work. ¿Qué dice? No habrá trabajo. Regular work. Shabbat, ¿ve? Como un Shabbat. Aquí lo dice abajo. Como si fuera un sábado. Algunas de las reglas pues cambian, obvio, porque no se podía, se podía cocinar pero no se podía trabajar un trabajo regular. Perfecto. Entonces, dice, y él meserá. ¿Quién es él aquí? El sacerdote. Y él meserá la gavilla delante del Señor. Tiene que meser la gavilla. A fin de que seáis aceptados al día siguiente al día de reposo de lo meserá. Lo meserá. Ok. El conflicto es qué día de reposo es. Es el día de reposo del sábado semanal o del sábado de panes sin levadura. Perfecto. Esa es la pregunta. Ok. Vamos a leer los versos y después yo voy a contestar basado en la evidencia, no mi interpretación, en la evidencia que hemos podido encontrar. No en lo que yo creo. La Biblia dice después del sábado. Pero si hay dos sábados, sábado semanal y el sábado especial de la fiesta. Por cierto, esa semana entera hay tres sábados. Está el sábado de la fiesta del primer día, el sábado semanal y el sábado del último día, el sábado santa convocación. Son tres Shabbats. Uno de ellos es el semanal. Por cierto, las lecturas siguen ese ciclo. La lectura del primer Shabbatón, la lectura del Holmoed, que es el sábado entre medio de las fiestas y lo que es el último Shabbat que lo leímos en Roquetel. Ok. Entonces, dice, el mismo día en que meceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto como lo causó el Señor. Obviamente, esto no lo podemos hacer, pero podemos nosotros contar los días hacia Pentecostés. La ofrenda de cereal será de dos décimas de un hefa de flor de harina mezclada con aceite. Ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable con su libación, un cuarto de inde vino, hasta ese mismo día. Oigan, este es el verso que a mí me aclaró todo. Y este es el verso que a mí me ayudó a entender a la importancia de la resurrección después. Voy a repetir esto importante. Ok. Este es el verso que me ayudó a mí a entender la razón por qué Yeshua resucitó después que se mece la gavilla. No le quita la resurrección, no le quita el plan de redención, no le quita a Yeshua siendo el Mesías, sino que amplifica el plan de redención por lo que representa el ámbito a lo que es agrícola, lo que es el invierno que representa muerte, vergüenza, exilio. Ahí estamos nosotros en lo que es en las esferas de metodología como nueva creación. Ok. En la cual vamos de lo que es el invierno que es muerte, las lluvias vienen, la primavera entra y los frutos salen, pero ese fruto fue sembrado en el invierno, ok, en el otoño y lo vamos a ver ahorita con la información que le vamos a dar. Entonces, todo el mundo en el mundo antiguo, en Grecia, en Mesopotamia, en el Medio Oriente, en Asia Menor y hasta en Roma, ellos entendían que la primavera era renovación, fertilidad y nueva vida porque veían que el fruto salía de la tierra. Todo el mundo entendía eso. Nosotros, por ejemplo, si Moisés hubiera escrito la Torah de Nueva Zelanda o de Australia, Pascua fuera en octubre y Sukkot fuera en marzo porque allá todo está al revés. Ellos están en el hemisferio sur. Entonces, obviamente, tenemos que considerar cuando el ciclo agrícola ocurre en el Medio Oriente. Ahora, si entendemos eso, cuando Pablo utiliza la expresión porque Yeshua es la primicia de los que durmieron y le está hablando a los corintos en Corintio, ahora tiene lógica. Todos ellos entendían que la primavera era un ciclo de renovación de vida, de muerte a vida y resurrección porque ellos estaban cultivando la cebada al mismo tiempo que Israel lo estaba haciendo en Israel, en la tierra porque es el mismo hemisferio. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido hasta el momento? Mire, familia, voy a decir algo. No tienen que estar de acuerdo conmigo en todo. ¿Ok? Como se lo dije anteriormente, honestamente no me interesa convencer. Esa no es mi función. Mi función es presentar la información. La gente se ofende con uno porque uno presenta la información que va en contra de su teología, de sus teorías y que no se alinea con lo que ellos están presentando. Pues no sé, se enojan con el mensajero, no hay problema, pero la información tenemos que validarla. ¿Cómo es posible que nosotros queremos discutir, argumentar, separar, dividir la congregación con algo que tiene que ver con el templo, lo mismo que esa persona está rechazando el 99.9 del tiempo, o 99.9 del tiempo durante el año? Es que no tiene lógica. ¿Cómo nosotros vamos ahora a presentar tu idea cuando tiene que ver con el templo algo que no quieres estudiar? Y obviamente esto está vinculado con el ritual del templo, algo que ninguna persona tiene la autoridad para hacerlo él mismo, solamente las personas que Dios mismo ha prescrito para hacer ese trabajo que son los sacerdotes, como lo dice el texto en el libro de Levítico 23. Vamos a ir allá. Dice, voy a leer a versículo 13 de nuevo, vamos a leerlo. La ofrenda de cereal será dos décimas, dos décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable con su libación y un cuarto de inde vino. Hasta este mismo día, oigan, estamos hablando del 16 ahora, no del sábado regular, porque si ellos comen pesaj la noche del 15 y la noche del 15 se convierte en el sábado especial, al otro día es el día del 15 que es sábado especial, cuando se acaba el 15 en la tarde, al anochecer comienza el 16, que es parte de panes y levadura, pero no es un sábado especial, en esa noche ocurrían los rituales del homer, como ellos estaban haciéndolo del homer y el día del 16 lo mecían en el templo, ¿ok? Entonces, cuando se mecía el homer en el templo, ahora podías comer del grano nuevo, ahí es donde entra la clave, mira lo que dice, hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga tierna, quiere decir, está el grano antiguo, el viejo, y va a estar el grano nuevo, el grano nuevo no se puede comer hasta que el homer sea presentado, cuando el homer es mecido en el templo, en el día del 16, ¿ok? De ese momento en adelante tú puedes ahora comer el grano nuevo, ¿por qué lo habla de esa forma? ¿por qué lo habla de esa forma? Por favor, no me envíen mensajes ahora porque estoy ocupado, por favor, se lo agradezco mucho, ok, entonces, se mece la gavilla y cuando se mece la gavilla oficialmente, ahora comienza el conteo de los primeros frutos que no se pueden presentar hasta Pentecostés, quiere decir que Pascua no termina hasta que los primeros frutos de la cebada y de las siete especias del templo de Israel sean presentadas en Jerusalén en Pentecostés, ahora entendemos por qué Yeshua le dijo a los discípulos que esperen hasta el día de Pentecostés y ahí fue donde entraron los primeros frutos de la dispersión regresando, interesante, Israel regresa de las naciones, la semilla de Abraham regresa a las naciones, cuando van al templo en el día de Pentecostés, ahí está el Ruha Kodesh, el Espíritu Santo cae sobre ellos, ellos son los primeros frutos de la nueva creación, cuando Yeshua muere, resucita, la muerte es destruida, la gavilla es mesida, quiere decir que de ahí en adelante es una nueva creación y cuando ellos llegan en el día de Pentecostés son sellados, es interesante que si vamos a Apocalipsis, en la segunda venida del Mesías, vamos a Apocalipsis capítulo 14, tengo que avanzar porque no he entrado ni en la información todavía, versículo 14 en adelante usa el mismo tipo de vocabulario pero en referencia a la segunda venida del Mesías, oigan lo que dice, y mire aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al hijo del hombre, Benadam, el Mashiach, que tenía en la cabeza una corona de oro, fue entronado y en la mano una hoz afilada, entonces salió del templo, salió de donde del templo, otro ángel clamando en gran voz, el que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada, salió otro ángel del templo que está en el cielo también, que también tenía un hoz afilada y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego y salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los rácimos de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras, está hablando de la segunda venida del Mesías. Lo interesante es esto, que hay dos veces al año cuando se presentaba, tenías el espacio para presentar los frutos nuevos, desde Hanukkah hasta Pentecostés y desde Pentecostés hasta Sukkot, ¿ok? En Sukkot se traían los primeros frutos también de los otros frutos de la tierra, si no estaban preparados para Pentecostés lo traían después más tarde y está ocurriendo antes de Pentecostés y durante Sukkot, ¿ok? ¿Están entendiendo la importancia de estudiar el templo, familia? Yo sé que la gente se resiste, no hay problema, a mí me gusta estudiar el templo porque quiero estar informado, ya que entendemos esa información, ya que tenemos esa idea, vamos a leer ahora la información, la evidencia, recuerde, lo que es arqueología cultural, histórico, geográfico del templo para el contexto de la carta. Vamos primero a hablar de los poderes del Sanedrín, es la palabra que nadie quiere escuchar, el Sanedrín, es una palabra en realidad griega y representa a los hombres de la gran asamblea, ¿ok? Y es como la Corte Suprema a los Estados Unidos, ya yo he explicado tantas veces eso y es como hablar contra la pared, a veces la gente no quiere aceptar que hay una autoridad judicial bíblica, estemos de acuerdo o no, es algo que ocurre, no podemos hacer nada al respecto, Dios lo estableció en el libro de Números, después lo habló en Deuteronomio 17 y después también lo menciona en el libro de Deuteronomio, lo dice, el Eterno lo estableció. El Sanedrín y poderes y funciones, vamos a leerlo todo para que tengan una idea, para que no digan que estoy agarrando solamente un pedacito, al menos teóricamente la esfera de autoridad de Sanedrín de Jerusalén se extendía sobre los asuntos espirituales, políticos y legales de todos los judíos, así la Mishnah dice que cuando los miembros del tribunal local discrepan sobre su un punto de derecho, el asunto se remitía al tribunal de Jerusalén que tenía su sede a la puerta del monte del templo, había tres tipos de jueces en Israel, estaban los de tres, los de 23 y los de 71, los de tres a la puerta saliendo de Triple Gate, la puerta, la triple puerta en el sur, había ahí una corte para que la gente que venía con problemas de matrimonio, con problemas de dinero, pudieran ver a los jueces antes de entrar al templo. A la entrada del atrio de las mujeres, cuando estamos entrando de este a oeste, a la mano derecha se encontraba el Sanedrín pequeño, Cataná, ¿ok? Entonces, ahí habían 23 hombres que también veían los casos de otras personas y en Veratina se encontraba el gran Sanedrín, 71 hombres, ¿ok? Que sabemos que de acuerdo a hechos, los discípulos fueron llevados allí en el tiempo de Gamaliel. Dice, si la disputa no se resolvía, se remitía al tribunal situado a la puerta del templo, volvemos de nuevo, de 3 a 23, y si aún no se encontraba una solución, el Sanedrín oía la disputa, ¿eh? Había un procedimiento judicial, hoy día, es la corte municipal, la corte estatal y la corte suprema. Es el mismo, es el mismo procedimiento, la corte estatal, a municipal, la estatal y la suprema. Es lo mismo que ocurría allá. Dice, ah, dice, si aún no se encontraba una solución, el Sanedrín oía la disputa, después, bajo pena de muerte de los jueces, locales debían acatar, acatar la decisión. Sin embargo, la esfera de autoridad y la zona geográfica sobre la que el Sanedrín de Jerusalén ejercía su jurisdicción variaron mucho a lo largo del tiempo en función de la relativa libertad de los judíos en relación con la sucesión de opresores extranjeros. Obviamente, el templo destruido tuvieron que mover el Sanedrín a otros lugares y estuvieron en 10 lugares después de la destrucción del templo. Ellos mantuvieron el Sanedrín unidos, aunque sabían que algunos elementos no se podían llevar a cabo en el templo porque no hay templo, pero podían citar la luna, podían resolver casos judiciales, podían hacer otras cosas que no tuvieran que ver con las ofrendas, pero podían ellos determinar la luna porque siempre lo hacían por el conteo de los días. Eso no era nada nuevo. Ellos sabían los ciclos de astronomía, no astrología, de astronomía. ¿Ok? En la época de los gobernantes asmoneos, toda Palestina era una única y dice Palestina porque esto fue escrito en el tiempo cuando los romanos, bueno, no tengo que explicarlo todo, ya ustedes saben. ¿Ok? Dice, era una unidad política sobre la que Sanedrín ejercía su supervisión. Cuando Gavineo en el año 57 a 55 o que la era común dividió el territorio judío en cinco zonas, la autoridad de Sanedrín de Jerusalén pudo haber abarcado solo un tercio de Judea. Desde la muerte de Herodes, el grande Galilea y Perea eran regiones administrativas separadas, de modo que la jurisdicción civil de Sanedrín de Jerusalén no se extendía más allá de Judea. Así, mientras Yeshua permaneció en Galilea, el Sanedrín no tenía autoridad a judiciar sobre él. Pero interesante que ellos siguieron todo lo que salía de Jerusalén y como yo lo sé, porque Yeshua sanó al leproso y le dijo preséntate al templo donde está el sacerdote. Obviamente Yeshua entendía que estaba bajo la autoridad de la Torah y que Dios había establecido al Sanedrín entonces él tenía que acatar todo lo que ellos decían porque esto es la ley de la Torah. Ok, aún así Lucas dice que el Sanedrín autorizó a Pablo a arrestar cristianos en Damasco. Luego Josefo dice que en un periodo pacífico después de las primeras etapas de la guerra judía en el año 60 después del Mesías los magistrados y miembros del Sanedrín se dispersaron en Jerusalén y recaudaron los impuestos romanos de toda Judea. En el año 6 ok, dice Augusto nombró un procurador para Judea con plenos poderes incluida la aflicción de la pena de la pena capital que el Sanedrín ya no podía ordenar y ejecutar una pena capital se refleja en Juan 18 31. Es interesante que la historia que le pasó con Yeshua se alinea perfectamente con los eventos históricos del primer siglo la cual ya la penalidad de muerte fue sacada del poder Sanedrín y tenía que estar bajo el imperio romano y cuando vemos esa historia en Juan capítulo 18 se alinea perfectamente con los eventos históricos que estaban ocurriendo en ese momento. En la literatura rabínica en Sanedrín a 18a y 24b por otra parte Josefo dice que el segundo atrio del templo estaba rodeado por una balustrada de piedra sobre la cual a intervalos regulares había losas que advertían en griego y latín ningún extranjero debía entrar en el atrio ni en las balustradas que rodea el santuario estamos hablando del soreg quien se sorprendió quien se sorprendió será culpable de la muerte podría tratarse de un caso especial concedido a los judíos en cualquier caso es más probable de que se trate de una advertencia contra el linchamiento o en este caso los gentiles entrando que no deben dice además Josefo dice que Sanedrín condenó a Santiago el hermano de Yeshua y a ser apedreado ok entonces en este caso el procurador Porcio Festos había muerto y Anano aprovechó la oportunidad para convocar a Sanedrín que llegaba Albino y el nuevo procurador estoy buscando algo específico no sé si está aquí pero sí quería dar un poquito de esa historia para entender dame un segundito acá cuando leemos cuando leemos y no lo no lo por alguna razón y otra no lo pude poner acá no lo no lo agarró pero cuando habla acerca del poder de sacerdote de Sanedrín está hablando yo lo he hecho por cierto vayan al estudio el Sanedrín que yo he hecho en la cual ellos tenían la autoridad jurídica de establecer lo que eran el calendario las ofrendas escoger al sacerdote que está seguro que el sacerdote para el día de expiación estuviera kosher ellos tenían a lo que se se envolvían los diezmos y no sé por qué no lo encuentro aquí ahora yo pensé que lo había lo había acopiado discúlpenme bueno si me hace un favor y lo puede buscar rapidito la función y el poder del Sanedrín que habla acerca de establecer el calendario ok todo el mundo sabe que el Sanedrín o en la gran asamblea en este caso los líderes eran los que estaban encargados de establecer el calendario todo el mundo lo sabe en Israel todo el mundo lo sabe ok entonces vamos a hablar acerca de la historia geográfica y topográfica del Medio Oriente este es el comentario Sunderman en la Biblia ilustrada de John Walton está hablando aquí de este comentario dice este es el comentario de Levítico 23.4 en adelante ok estas son las fiestas señaladas por el Señor el número 28 y 29 completamente el calendario ilustírico de Levítico 23 especificando los sacrificios comunales que debían realizarse regularmente cada día semanalmente en el séptimo día de reposo mensualmente en las lunas nuevas y anualmente en las diversas fiestas anuales aparte del sábado que era exclusivo de Israel otros pueblos tenían ciclos rituales similares por ejemplo ahora el contraste es este había rituales en el mundo del Mediterráneo en el Antiguo Medio Oriente que celebraban las mismas fiestas o estamos hablando fiestas similares de fertilidad o o fiestas que tenían que ver con el ciclo agrícola obviamente en el templo no se celebraba nada en conexión con fertilidad ese es el contraste de la Biblia del Israel se supone que hay un contraste entre las naciones ok y dice aparte del sábado que era exclusivo de Israel otros pueblos tenían ciclos rituales similares por ejemplo en Ugarit había sacrificios diarios regulares sacrificios en la luna nueva y festivales anuales y los inventarios de cultos de culto y titas especifican las ofrendas diarias y los festivales entonces a la gente que estudia ciencias bíblicas o lo que es los minimalistas dicen ah viste no es nada diferente Moisés se copió de las naciones pero es que todo el mundo entendía que la tierra pertenecía al dios ellos le llaman por sus nombres los dioses el dios de Israel es George Babge y Israel se supone que los represente y el contraste es que cuando ellos están dando sus ofrendas a los dioses por la fertilidad con los rituales de fertilidad y los rituales paganos de adivinación y de witchcraft lo que es a hechicería en Israel se separa completamente en la forma que se ofrecen todas las ofrendas el contraste es diferente el mensaje es diferente atribuyendo la autoridad al poder la gloria y el honor al dios de Israel y a no otra deidad el propósito es de hacer una separación y santificar las cosas que la tierra da para que el mundo vea que no son los cananeos ni los hititas ni los mesopotamios ninguna de esa gente ni los dioses de esa gente que dan el fruto de la tierra sino que es el dios de Israel que trae la lluvia a su tiempo da el fruto a su tiempo mire familia estoy tomando una línea larga para explicar algo que va a tener más sentido cuando termine quiero hacer lo mejor que yo pueda para que en el futuro la gente vaya al estudio pueda verlo y analizar entonces había rituales en mesopotamia que se dirigía toda la primavera vamos a ver ahí va a entender por qué los primeros frutos comienzan en primavera en el mes de Nisán y terminan en el mes de allá en el mes de Pentecostés por qué razón Dios establece un tiempo tan largo por qué el eterno establece un tiempo tan largo por qué Dios lo hace de esa forma para hacer el contraste para que nunca digan que Israel está adorando a los dioses paganos vamos a ver aunque los israelitas los babilónicos los babilonios y los hititas tenían sistemas rituales y teológicos diferentes compartían algunos conceptos básicos relativos al calendario de obligaciones a sus deidades la necesidad de proporcionar ofrendas regulares dos veces al día y ofrendas adicionales en ocasiones festivas y la necesidad de purificar periódicamente los objetos sagrados y o en los recintos pertenecientes a esas deidades desde muy antiguo los pueblos del próximo oriente cercano al próximo oriente fueron muy religiosos en ninguna parte es esto más evidente que en su espléndida variedad de festivales cíclicos que podían ser muy largos por ejemplo el festival de Sucru a todos los dioses de Emar duraba siete días que interesante en Egipto había uno que duraba siete días pan sin levadura siete días ¿por qué no se come levadura durante siete días? está conectado con los servicios que se hacían en la primavera en ese mes en Egipto no que era primavera necesariamente porque las lluvias y el Nilo determinaban los ciclos agrícolas en Egipto un poco diferente por lugar geográfico pero había rituales los textos de festividades festividades y titas el mayor género atestiguado de la literatura y titas existen existen conservan el recuerdo de algunos de algunos festivales y titas extraordinariamente elaborados que duraban varias semanas y al parecer implicaban giras peregrinaciones reales a centros cúlticos de todo el imperio fuera de Israel los festivales conmemoraban a menudo acontecimientos míticos por ejemplo el año el festival del año nuevo babilónico que es de Akitu que es muy similar a Yom Kippur pero no ocurre en septiembre o no ocurre en septiembre octubre en ese mes ocurre en primavera porque el primero del año para los babilónicos era primavera era en Nisan no que sal de Babilonia que eso de Rosh Hashanah es de Babilonia no eso de el primer año babilónico era en Nisan en el 5 de Nisan por unos cuantos días cuando ya nosotros el primero de Nisan y está todo vinculado en lo que el ciclo agrícola fuera de Israel los festivales conmemoraban a menudo acontecimientos míticos por ejemplo el festival del año nuevo babilónico incluía la celebración de la elevación de Marduk a la supremacía de los dioses eso está ocurriendo en el mismo tiempo que se está celebrando Pesach y pan sin levadura y el camino hacia Pentecostés el mismo tiempo del año la fertilidad era uno de los temas principales del festival y algunos acontecimientos míticos como la muerte de Baal en otoño y su resurgimiento en primavera cananea estaba relacionado con la renovación del ciclo agrícola por eso es que a Yeshua se le llama el que viene montado en una nube el que viene sentado en la nube se llama the cloud rider en la mitología de Baal y Canaán pensaban que Baal era el dios de la tormenta y él venía montado en la nube como el soberano de la tierra y el contraste es que Dios está diciendo que es el hijo del hombre Benaddam el que viene montado en la nube para buscar a su pueblo ¿cuántos de ustedes no habían escuchado alguna de estas cosas? vamos a ser honestos tenemos opiniones de algunos puntos importantes pero en realidad tenemos que considerar no solamente un aspecto sino todo el aspecto bíblico y el cultural y histórico para entender estas cosas los otros días una señora se enojó conmigo que raro una señora se enojó conmigo porque dice nada que ustedes piensan que son los únicos que saben no hermanas no somos los únicos que sabemos hay mucha mucha gente que sabe mucho más que yo pero el problema es y sabemos más que nosotros sabemos más que nosotros que nos gusta estudiar el por qué la razón no solamente es mira acepta a Cristo porque Él te ama o de ese mensaje ya se acabó familia ese mensaje tiene que ir más allá de que Él me ama Él me ama ¿por qué? si yo nunca lo he conocido ah porque Él nos sacó del ámbito de la muerte y a través de su resurrección ahora tenemos una vida que el Padre nos ha dado como un regalo ahora sí yo quiero saber de ese Mesías ok voy a leer aquí rapidito Juan me envió la información que le necesitaba a ver si la puedo ver bien poderes y funciones al menos en teoría la esfera de la autoridad de Sanedrín en Jerusalén se extendía a los asuntos ¿ese es? sí voy a seguir leyendo así la Mishna dice que cuando los miembros de la corte local no se podían estar de acuerdo esa no es la que estoy buscando cuando tenían la autoridad sobre Sanedrín y cosas así ok seguimos yo lo que quiero es que ustedes consideren que hay más información de lo que a nosotros se nos está presentando consideren esto cuando se está presentando lo que es el homer y que es el domingo después del sábado regular y cuando cuántos están presentando toda la evidencia de lo que es la primavera lo que representaba para las naciones y la distinción entre lo que Dios hace con lo que está haciendo a las naciones en ese momento cuántos ustedes no sabían que había un ritual hitita que eran siete días cuántos no sabían acerca de lo que era el akitu lo que la representación del akitu que era la adoración a Marduk y cuántos tampoco sabían que habían lo que celebrando la muerte de Baal en el otoño y su resurrección en la primavera cananea que es el mismo tiempo que Israel que es en Nizar todos estaban relacionados con la renovación de los ciclos agrícolas al igual de las fiestas israelitas especialmente la gavilla elevada las semanas y las cabañas los días sagrados cíclicos y los sacrificios de otros pueblos podían marcar el calendario agrícola en momentos cruciales como la época de la cosecha esto se debía a que la generosidad agrícola crucial para la supervivencia y el bienestar se consideraba dependiente del favor de las divinidades eso es lo que pensaban las naciones en el caso de Israel todo lo que ocurre en la tierra proviene de que Dios lo dio por eso en la creación dice que Dios fue el que sacó todo de la tierra en la creación el capítulo 1 él hizo los cielos y la tierra y comienza un relato día por día de cómo él lo hizo y quién tiene la autoridad para dar función para dar el poder para tener todo lo que uno necesite porque tú crees que Géresis capítulo 1 está desglosando día por día el poder de Dios sobre la creación porque en el antiguo medio oriente así como en Egipto ellos pensaban que uno de los dioses tenía el poder sobre cada una de las cosas que Dios está aclamando a lo que es soberanía sobre ellas en Génesis capítulo 1 tuvo sentido ese comentario ok dice al igual que las fiestas israelitas especialmente la gavilla elevada las semanas y las cabañas los días sagrados cíclicos y los sacrificios de otros pueblos podían marcar el calendario agrícola en momentos cruciales como la época de la cosecha esto se debía a que la generosidad agrícola crucial para la supervivencia y el bienestar se consideraba dependiente del favor de las divinidades así en el templo de Baal en Ugarit se celebraba anualmente la vendimia la vendimia las fiestas también podrían podrían incluir la purificación de lugares y objetos sagrados pero los festivales no israelitas no conmemoraban explícitamente la liberación histórica de un pueblo por su deidad como hacían algunos tiempos como algunos tiempos sagrados israelitas como la pascua pan sin levadura y las cabañas quiere decir que el ámbito de israel era muy diferente a como las naciones lo pensaban está pasando bien están disfrutando de esto un poquito porque es diferente mire estoy tratando de dar el ámbito más amplio posible de la información tratando de cubrir lo más que yo pueda porque esta semana ha sido pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta del mismo tema ya yo tengo tres estudios de esto estoy diciendo que lo hago perfecto que tengo toda la información correcta que soy el único que sabe estoy diciendo eso estoy buscando la manera de entenderlo ya yo lo entiendo por fin basado en el versículo 14 este es el verso que me ayudó a mí entender esto cuántos de ustedes nunca se han enfocado en este verso anteriormente para entender lo que está ocurriendo qué es lo que dice en el libro de Josué Josué capítulo 8 a 5 versículo 8 al 12 la segunda generación Moisés muere la segunda generación entra son circuncidados en Gilgal antes de comer Pesaj ok oigan no te está diciendo cuál de los sábados porque obviamente el capítulo el versículo 14 dice hasta ese mismo día hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios la ofrenda de Dios cuál es esa la que se trae en el primer día de pan sin levadura eso es lo que está hablando del versículo 11 en adelante dice y él me será en la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados el día el día siguiente el día de reposo lo me será ok el día siguiente es el mismo día ellos lo mecen la gavilla en el día de reposo que es el 15 durante el día el mismo día el mismo día en que meceréis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto estas son las ofrendas del musaf adicionales para ese día el primer día de panes sin levadura la ofrenda de cereal de dos décimas de un efa de flor mezclada con aceite ofrenda encendida por el Señor como aroma agradable con su libación un cuarto de in de vino hasta ese mismo día hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios está hablando de la de la gavilla mesida no comeréis pan ni grano tostado ni espiga tierna estatuto perpetuo no se puede cambiar será para vosotros vuestra generación donde quiera que habitéis ok perfecto entonces Josué entran a la tierra no le está diciendo que sábado es porque la audiencia entiende que el sábado que está hablando es exactamente lo que dice Levítico recuerda la biblia fue escrita para nosotros pero no a nosotros si no entendemos el procedimiento del templo las ofrendas que incluye ofrendas cuántos de ustedes nunca han considerado estudiar lo que es la gavilla en conexión con el altar con el templo Sanedrín y las ofrendas que se hacían en ese día voy a ser honest vamos a ver cuántos de ustedes nunca han considerado eso tenemos que ser honestos porque si nunca hemos considerado eso por eso es que tanta confusión y sucedió que cuando toda la nación hubo terminado de circuncidarse permanecieron donde estaban en el campamento hasta que se recuperaron y Adonai dijo a Josué hoy ha hecho a rodar de vosotros la ignominia de Egipto por eso el nombre de aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy y los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes al atardecer en las llanuras de Jericó al día siguiente por cierto yo sé exactamente donde ocurrió eso pasamos Jericó subimos hacia el norte y a la mano izquierda como algunas 5 kilómetros después de Jericó se encuentra este lugar el día siguiente de la Pascua ese mismo día al día siguiente de la Pascua al día siguiente de la Pascua ese mismo día comieron de los productos de la tierra al día siguiente de la Pascua ese mismo día comieron de los productos de la tierra tortas sin levadura maíz tostado el maná cesó el día siguiente cuando comenzaron a comer de los frutos de la tierra y no hubo maná para los israelitas ese año comieron de las cosechas de la tierra de Canaán ese es el texto lo pueden leer búsquenlo entonces pensamos no que eso fue un domingo que si fue es que la Biblia no te lo dice te está diciendo cuando hicieron Pesach y te está diciendo que ese mismo día después de Pesach el 15 ¿verdad? ese día ok se termina y después comienzan con el fruto nuevo vamos a leer acá hay más información ¿qué nos dice ahora Josefo? vamos a ver la evidencia ocular o la evidencia histórica que se acerca al primer siglo ok vamos a ver lo que dice Filón lo voy a leer todito para que podamos estar informados vamos a leerlo todo esto habla acerca de Filón de Alejandria se está explicando cómo se celebraron las cosas dice también hay una fiesta el día de la Pascua de la fiesta Pascual que sucede el primer día esto se llama la gavilla de lo que ocurre de lo que ocurre en él para la gavilla se lleva al altar como un primer fruto tanto del país que la nación ha recibido para su propio y también de toda la tierra a fin de ser una ofrenda tanto por la nación por separado y también una común para toda la raza de la humanidad y para que el pueblo adore con ellos al Dios vivo tanto por sí mismo como por el resto de la humanidad para haber recibido la tierra fértil como herencia pues en el país no hay suelo no hay suelo estéril está hablando de Israel sino que incluso todas aquellas partes que parecen pedregosas y escarpadas están rodeadas de suaves vetas de gran profundidad las cuales por sus riquezas son muy adecuadas para la producción de seres vivos la razón es que es que un sacerdote tiene la misma relación con una ciudad que la nación de los judíos tiene con todo el mundo habitado pues sirve de sacerdote en honor a la verdad mediante el uso de todas las ofrendas purificadoras y la guía tanto para el cuerpo como para el alma de las leyes divinas que han frenado los placeres del estómago y los que están bajo el estómago y han domado a la turba de los sentidos el haber designado a la razón como orija sobre los sentidos irracionales también han hecho retroceder y anular los impulsos indiscriminados y excesivos del alma unos mediante instrucciones más suaves y exhortaciones filosóficas otros mediante reprimendas más bien basadas en contundentes y mediante el temor del castigo temor es a que esgrimen amenazadoramente aparte de que la legislación enseña está explicando lo de la gavilla lo que representa ok está explicando todas esas cosas dice aparte de que la legislación enseña en cierto modo sobre el sacerdocio y que el que vive según las leyes ha considerado de inmediato como sacerdote y más bien como sumo sacerdote a juicio de la verdad es también notable el siguiente punto la multitud de dioses tanto masculinos como femeninos honrados en las ciudades individuales resulta ser indeterminada e indefinida el clan poético y gran compañía de humanos han hablado fabulosamente de ellos gente para los que la búsqueda de la verdad es impracticable y está más allá de la capacidad de investigación sin embargo no todos veneran y honran a los mismos dioses sino que son diferentes personas diferentes dioses la razón es que no consideran dioses a los que pertenecen a otra tierra sino que hacen de su aceptación ocasión de risa y broma acusan de gran insensatez a quienes los honran y ya que violan por completo el sano sentido pero si él es a quien todos los griegos junto con todos los bárbaros reconocen como un mismo judío a juicio el padre supremo tanto de los dioses como de los humanos y el hacedor de todo el cosmos cuya naturaleza aunque es invisible e insondable no solo para la vista sino también para la percepción todos los que pasan su tiempo con las matemáticas y otras filosofías anhelan descubrir sin dejar al lado ninguna de las cosas que contribuyen a descubrirlo y servirlo entonces era necesario que todas las personas se aferraran a él y no como por medio de algún dispositivo mecánico introducir a otros dioses en la participación de iguales honores puesto que resbalaron en el asunto más esencial la nación de los judíos para hablar con mayor exactitud corrigió el paso en falso de las demás al haber mirado más allá de todo lo que ha llegado a la existencia a través de la creación puesto que es de naturaleza generadora y corruptible y eligió solo el servicio de lo no generado y eterno la primera razón de esto es porque es excelente la segunda es porque es provechoso dedicarse y asociarse con los mayores antes que con los que son más jóvenes y con los gobernantes antes que con los gobernadores los gobernados y con el hacedor antes de con las cosas que vienen a la existencia yo sé que es un poquito tedioso pero hay que leerlo todo por eso me asombra que algunos se atrevan a acusar de antisocial a una nación que ha hecho un uso tan extenso de la hermandad y la buena voluntad hacia todos los pueblos del mundo que ofrece oraciones y fiestas y primicias en nombre de la raza común de los seres humanos y sirve al Dios realmente autoexistente tanto en nombre propio como en el de otros que han huido del servicio que deberían haber prestado estas son las cosas que hacen por toda la raza humana está hablando de lo que es estoy leyendo esto a propósito porque aquí Filón te está dando un contraste del por qué el pueblo de Israel se separa de las naciones por otra parte dan gracias por sí mismos por muchas cosas la primera es que no están perpetuamente vagando aquí y allá entre isla y continentes y como se reprocha y los extranjeros y a los que no tienen una morada permanente que se han asentado en las tierras de otros y ocupan las riquezas de otros puesto que no han adquirido ninguna porción de la tierra por falta de medios sino que han adquirido una tierra y ciudades y durante mucho tiempo han estado en posesión de su propia herencia por lo que para ellos ha sido un deber sagrado ofrecer las primicias la segunda es que no recibieron una tierra sin valor y común sino una tierra buena y fértil tanto para la cría de animales domésticos como para la abundancia de cosechas indeciblemente grandes porque no hay en ella tierra pobre incluso las partes que parecen pedregosas y endurecidas están rotas con con vetas suaves y especialmente profundas que por su riqueza son buenas para la producción de cultivos dice además de estas cosas no recibieron una tierra desolada sino una que había una nación populosa y grandes ciudades en la que abundan los hombres sin embargo las ciudades se vaciaron de sus habitantes y toda la raza desapareció salvo una pequeña parte unos a causa de la guerra y otros por ataques enviados divinamente a causa de sus nuevas y extrañas prácticas de agravio y de todas las impiedades que solían cometer con sus grandes esfuerzos para demoler las leyes de la naturaleza entonces cosas sucedieron para que aquellos que los reemplazaron pudieran ser sobrios por la calamidad de otros y aprendieran de sus actos que aquellos se convierten en devotos de las malas acciones sufrían el mismo destino para aquellos que han honrado una vida de virtud poseerán su porción asignada numerosos no entre los migrantes sino entre los residentes nativos se ha demostrado que el primer fruto de un puñado para su propia tierra y para todas las tierras ofrecido en acción de gracia por la prosperidad y la buena estación que la nación y toda la raza humana esperaban disfrutar no debemos ignorar que muchos beneficios han venido por medio del primer fruto primero el recuerdo de dios no es posible encontrar un bien más perfecto que este luego la más justa recompensa a la casa real de la fecundidad porque las cosas que se producen como resultado de la habilidad agrícola son pocas o ninguna construir azurcos cavar paliar alrededor de una planta profundizar una zanja cortar crecimientos excesivos o realizar cualquier tarea similar pero las cosas que provienen de la naturaleza son todas esenciales y útiles el suelo más fértil una tierra bien regada y manantiales y ríos tanto de primavera como estacionales y salpicada de lluvias anuales temperaturas suaves del aire movida por brisas que son las más propicias para la vida y innumerables tipos de cultivos y plantas ok dice vamos a ir aquí en la séptima fiesta está utilizando es la forma que lo está desglosando dice la solemne asamblea en ocasión de fiesta de gavilla que tiene grandes privilegios es el preludio de otra fiesta de mayor importancia aún pues a partir de este día a partir de este día se cuenta el quincuagésimo día formando el número sagrado de siete días con la adición de una ciudad como un sello de conjunto y esta fiesta siendo la de las primicias del maíz dice maíz pero es de 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 las espacias de la tierra dice ha derivado su nombre de pentecostés del número 50 y en ella se acostumbra ofrecer dos panes leudados está hablando de lo que es la gavilla fiesta de gavilla está hablando de todo lo que está ocurriendo acá que se di que se que ocurre en qué día qué día que están en el chat están conmigo ok quiere decir que la gavilla y pentecostés están conectados están conectados hay una conexión no podemos separar una con la otra ok tenemos que considerar eso entonces cuando regresamos acá y vemos lo que es josefo qué dice josefo en referencia a esto dice el mes de sántico que nosotros llamamos nizán es el comienzo de nuevo año de nuestro año el decimocuarto día del mes lunar cuando el sol se halla en aries porque en este mes fue cuando fuimos liberados de la esclavitud de egipto la cual ordena que todos los años matemos el mismo sacrificio como se les dice antes habíamos matado al salir de egipto y que llamamos la pascua celebramos pues la pascua en compañía sin dejar nada de lo que sacrificamos para el día siguiente dice la fiesta del pan ácimo sucede al que la pascua y cae el decimoquinto día del mes y continúa por siete días durante los cuales él nos alimenta nos alimentamos del pan ácimo cada uno de estos días se matan dos toros un carnero y siete corneros está conectado con el altar los carneros se queman enteramente y además el cabrito se añade al resto para los pecados pero el propósito es que sea una fiesta para el sacerdote durante todos esos días el segundo día del pan ácimo que es el décimo sexto del mes josefo es un es un recurso primario como yo voy a decir que es otro día cuando hay una persona que estuvo allí que lo vio que era un sacerdote está diciendo una cosa ok dice el segundo día del pan ácimo que es el décimo sexto del mes se participa por primera vez de los frutos de la tierra porque antes de ese día no se tocan no se considera apropiado honrar a Dios de quien se obtiene una abundante provisión ofreciendo la primicia de la cebada de la manera de la siguiente manera se toma un puñado de espigas se seca y se machaca eso se hacía la noche del 16 después del sábado especial 15 separando la cebada del afrecho luego se lleva una décima parte del altar al altar ante Dios arrojando un puñado al fuego se deja el resto para el uso del sacerdote después de esto se puede recoger la cosecha públicamente y privadamente con esta participación de las primicias primicias de la tierra se sacrifica un cordero y un holocausto a Dios transcurridas una semana de semanas después del sacrificio semana que contiene 49 días el cua oigan el cuagésimo día que es pentecostés pero para los hebreos llaman azarta que significa también pentecostés se trae ante Dios una hogaza hecha con harina de trigo dos décimas partes con levadura dos corderos para sacrificar una vez han sido presentados a Dios son preparados para la cena de los sacerdotes no siendo permitido dejar nada para el día siguiente también se matan tres bueyes para holocausto dos carneros catorce corderos dos cabritos para los pecados no hay solo festival sin ofrendas de holocausto y se permite también descansar en cada uno de ellos concordantemente la ley determina las clases sacrificios que deben hacerse en cada festival y el descanso absoluto de cada uno de ellos debe tomarse entonces pregunta ¿a quién se supone que yo crea? a la persona que llegó ayer y me dice que ahora de acuerdo a lo que ellos piensan ocurre después del sábado regular o voy a escuchar nosotros el consejo a la evidencia de una persona que aunque los judíos no lo quieren mucho no pueden vivir con él y no pueden vivir con él porque Flavio Josefo era un cohen era un sacerdote estoy seguro que él vio esto tomar lugar en el templo entonces si vamos a cambiar las cosas tenemos que llamar a Josefo entonces un mentiroso no podemos usar su recurso vamos a votar el libro y vamos a decir no existe no vamos a usarlo nunca no vamos a citarlo es evidencia Filón nos habla de esto Josefo nos dice de esto la Biblia lo dice claramente eso es algo que yo tuve yo mismo tuve que adaptarme yo mismo tuve que rectificar yo mismo tuve que cambiar porque cuando entendí lo del grano nuevo que representa viejo representa lo que es no que no se podía comer el viejo sino una representación vamos a buscar rapidito voy a leer lo de Alfred Edensheim del libro su ministerio y servicio del templo en tiempo de Cristo y después entro a lo que es el ciclo agrícola ok dice Alfred Edensheim el templo su ministerio y servicio en tiempos de Cristo dice se puede decir que la fiesta de los padres sin levadura no había terminado del todo hasta 50 días después de su comienzo entonces vamos a parar solamente en la resurrección de Yeshua o vamos a continuar el Omer para llevarnos al día de nuestra liberación permanente que es Pentecostés cuando la Torah fue dada porque te voy a mostrar ahorita que en la Mishnah la del Valle te dice que no se podía presentar las primicias hasta Pentecostés 50 días ahora entendemos por qué el Antiguo Medio Oriente tiene el problema de que ellos estaban sirviendo a sus dioses utilizando los ciclos agrícolas para sus dioses y el Dios de Israel dice no, no, no estos ciclos agrícolas ustedes van a traer las primicias a mí al Dios de Israel para que todo el mundo sepa que yo soy el que te doy a ti la lluvia la semilla te doy a ti el fruto y después lo vas a comer cuando yo te diga dice no había terminado del todo hasta 50 días después de su comienzo cuando se fundía con los de los Pentecostés o de la semana según la unánime tradición judía que era universalmente recibida en tiempo del Mesías el día de Pentecostés era el aniversario de la promulgación de la ley en el monte Sinaís que la fiesta de la semana celebraba así de la manera en que la dedicación de la cosecha que comenzaba con la presentación de la primer omer en la Pascua quedaba completamente en la ofrenda de acción de gracia de las dos hogazas mesidas en Pentecostés así el memorial de la liberación de Israel terminaba apropiadamente por la promulgación de la ley de la misma manera que haciendo lo más alta aplicación de ello puede decirse que el sacrificio pascual del Señor Yeshua quedó completado en el herramiento de su Espíritu en el día de Pentecostés quedó completado ok Juan no encuentro cuando él dice el 16 deja buscar aquí de nuevo las notas que me enviaste porque no lo encuentro aquí ahora cuando lo hice copy paste no me lo dio de recurso fiesta para decir levadura ok ok aquí va estamos leyendo aquí ahora no sé si lo pueden ver dice al día siguiente del sábado la expresión al día siguiente del sábado ha sido a veces mal interpretada como si implicase que la presentación de la llamada primera gavilla debía ser hecha siempre al día siguiente del sábado semanal de la semana de Pascual ok esta postura fue asumida por los safariseos ok la familia boestusian y los saduceos en tiempo del mesías por lo que eso ocurrió en el tiempo asmoniano por cierto y por los judíos caraístas en ciertos intérpretes modernos descansa sobre una interpretación errónea de la palabra sabb de la palabra sabat shabat ok dice como en alusiones análogas y otras fiestas en el mismo capítulo no se refiere al sábado a shabat semanal sino al día de la fiesta el testimonio de josefo y de filón en obras y de la tradición judía no deja lugar a dudas de que este es el que este caso debemos comprender por el shabat el 15 de nizán fuera cual fuera cual fuera el día de la semana en que cayera no importa donde cayera es el shabat como este año ocurrió el lunes en la noche el lunes pasado cuando comenzamos a pesar ese ya era el sábado regular el sábado de la fiesta ok ya ya en el 14 de nizán había sido marcado por delegados del sanedrín el lugar que debía cegarse oigan esto los únicos que podían lidiar con la con la gavilla eran solamente los sacerdotes entonces ya para el 14 como el 14 estaban preparando ya tenían el lugar pues estaba cerca del templo en el valle de cedrón y lo dice aquí voy a seguir leyendo ya en el 14 de nizán había sido marcado por delegados el sanedrín el lugar que debía cegarse atando en manojos aún de pie la cebada que debía ser cegada aunque por evidentes razones era costumbre escoger para este propósito el abrigado valle de ashes del otro lado del cedrón no había restricciones acerca del lugar siempre que la cebada hubiera crecido de un campo ordinario naturalmente en la misma Israel y no en tierra de huerto y alboleada y el suelo y el suelo no había sido intercalado ni regado artificialmente mira el ritual que dice la Mishnah al llegar el tiempo para cortar la gavilla esto es la sobretarde del 15 de nizán aunque fuera sábado al declinar el sol ya está entrando el 16 tres hombres cada uno de ellos con una hoz y una cesta se ponían a trabajar pero a fin de exponer todo lo que era distintivo en aquella ceremonia hacían primero los mirones tres veces con una de estas preguntas y ocurría un procedimiento para que todo el mundo entendiera que esto era algo específico de la fiesta ok dice se ha puesto el sol con esta hoz con esta en esta cesta en este sábado el primer día de la pascua está hablando del semanal de la pascua y finalmente ciego habiéndoselo contestado cada vez afirmativamente cortando la cebada hasta la cantidad de un efa como 37 litros creo que es o 10 homer o 3 sea que es unos 37 litros de nuestra medida las espigas oigan las espigas eran llevadas al atrio del templo y batidas con cañas y varas de manera que no se dañará el grano luego lo tostaban esto está ocurriendo la noche del 16 luego lo tostaban en un sartén con agujeros para que cada grano pudiera ser tocado por el fuego y finalmente se exponía al viento el grano así preparado era molido en un molino de cebada que dejaba enteras las cortezas las cortezas según algunos la harina era siempre pasada con éxito a través de 13 sedazos cada uno más fino que el anterior pero la declaración de una autoridad rival parece más racional que ello se hacía sólo cuando la harina era suficiente fina lo que determinaba uno de los uno de los gizbagim tesoreros del templo hundiendo la mano en ella y continuándose el proceso de tamizado en tanto que algo de la harina se le adhiera en las manos aunque se cortaba un efa o 10 homer de cebada sólo se empleaba en el templo un homer de harina alrededor de 3 o 7 litros en el segundo día de pascua o 16 de nizán el resto de la harina podía ser redimido y empleado por cualquier propósito el homer de harina era mezclado con un log casi medio litro de aceite y se ponía encima de un puñado de incienso meciendo delante luego delante del señor y se tomaba un puñado que se quemaba en el altar ya eso ocurre en el día del 16 como dice acá el resto pertenecía al sacerdote esto era lo que se llamaba popularmente aunque no demasiada corrección la presentación de la primera gavilla y gavilla mesida en el segundo día de la fiesta de pesaj o el 16 de nizán esto es un recurso académico por cierto ok y los errores que él tiene en el libro son basados en la arqueología que él no tenía en ese momento que ya lleva saliendo los últimos 100 años pero esto es un recurso académico hablando de Filón y hablando de Josefo y hablando de la Mishnah todas estas cosas están conmigo me estoy tomando demasiado tiempo a propósito es importante explicar estas cosas a veces nos explican las cosas y nos las quieren imponer yo no quiero hacer eso con ustedes yo no quiero yo los respeto ustedes por eso buscamos la información yo le tengo gran respeto a la audiencia y yo entiendo que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo yo entiendo que algunos entran escuchan y se van corriendo cuando no quieren aceptar la verdad no hay problema la evidencia establece la verdad ok y si yo fuera otro pues lo hago en mi casa no me interesaría más nadie pero me siguen preguntando una persona yo pensé que sería bueno tener un estudio en la cual podemos mirar toda la información entonces vamos a buscar ahora el contexto geográfico vamos a ver vamos a buscar aquí el contexto geográfico de las fiestas vamos a buscar déme un segundo voy a buscar acá el ciclo se me olvidó cuál era déme un segundo lo voy a tener aquí un segundo aquí está no no está aquí tampoco tengo todavía más no encuentro el que necesito cuál era era este aquí está ok perfecto estos son los ciclos de lo que son los tiempos del mediterráneo así como en el antiguo medio oriente así como israel ok vemos noviembre y diciembre y enero ahí es donde entran las lluvias de invierno los campos de cereales son arados y plantados en febrero campos de cereales son maduros en marzo lluvias tardías así como en febrero y después comienza la cosecha de la cebada ahí es cuando entra el ritual en abril esto ocurría en mesopotamia por cierto en en grecia también es igual porque tiene es primavera en turquía es igual también las temperaturas son más o menos las mismas ok entonces la cosecha del trigo es en mayo y ahí es cuando entra pentecostés después está junio que que comienza generalmente pentecostés al principio y después está en las lluvias de verano no hay lluvias en realidad en Jerusalén en Israel durante el verano y después se encuentra lo que es la fruta de verano madura que lo que ocurre de este lugar en adelante se tiene que presentar en su cot ya yo le hablé en lo que era Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 el 19 entonces se encuentra la cosecha de uvas agosto cosecha de higos granadas y dátiles en agosto de uvas septiembre y todas se recogen y se traen y las aceitunas para su cot las fiestas de tabernáculo por eso es que en el templo solamente se podía traer algunas algunas cosas durante el año de los primeros frutos entonces no se puede comer del grano nuevo hasta que se mece la semilla la gavilla como aplica eso voy a terminar aquí después hablar acerca de esto rapidito dice el ciclo agrario del levante estamos viendo aquí los meses septiembre octubre noviembre diciembre entonces vemos acá que es las fiestas trompetas lo que es a Sukkot después dedicación a Hanukkah Purim Pascua Pentecostés las estaciones temporada temporada lluvias y estación seca la lluvia lluvias tempranas y lluvias de invierno lluvias tardías después actividades agrícolas arado la siembra y la cosecha de la primavera no cosecha entonces está la cebada y el trigo en abril marzo abril trigo en mayo primeros higos en junio uvas dátiles higos de verano en agosto tenemos que entender esto mira que interesante que cuando buscamos nosotros en lo tenía ahora mismo yo espero encontrarlo aquí está la agricultura en antigua Grecia cuando leemos primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 que es lo que dice Pablo más ahora el Mesías resucitado entre los muertos primicias de los que durmieron ok este versículo es lo que está guiando a todo el mundo decir que tiene que ser después del sábado semanal porque eso es lo que yo decía 20 años atrás y 15 años atrás hasta que me puse a estudiar todos estos elementos y yo entendí cuando estudié la antigua de Oriente tuvo sentido y lo del grano tuvo sentido ok cuando Pablo dijo esas palabras a la congregación de Corinto vamos a ver cuál era lo que el tiempo agrícola de Grecia vamos a ver dice la agricultura de antigua Grecia y la página se llamaba History 101 Farming in Ancient Greece agricultura en antigua Grecia la agricultura en la antigua Grecia era difícil debido a la cantidad limitada de buena tierra y tierra de cultivo se estima que sólo el 20% de la tierra era utilizable para cultivos los principales cultivos eran la cebada la vid y el olivo los cereales como la cebada y el trigo se plantaban en octubre igualito que Israel y se cosechaban en abril y mayo igualito que Israel las aceitunas se cosecharon de noviembre a febrero normalmente las uvas se colectaban en septiembre igualito que Israel entonces dice la cebada era el principal cultivo de cereales de los antiguos agricultores griegos con la cebada hacían ganchas y la molían para hacer harina para hacer pan entonces mira que interesante cuando Pablo ahora te está citando este verso y te dice más ahora el Mesías resucitado entre los muertos primicias de los que durmieron voy a hacer una pregunta a toda la audiencia en Facebook y también aquí en el chat que está conmigo en qué tiempo del año o mejor la pregunta es para los griegos ellos hubieran entendido este vocabulario de Pablo en referencia a resurrección porque habían rituales en Grecia y en el imperio greco romano en la cual ellos atribuían en la primavera rituales de fertilidad porque entendían que la primavera para el griego y el romano era un tiempo de renovación un tiempo de vida porque era de invierno a vida en la primavera cuando salía el fruto cuando Pablo dijo estas palabras en primera corintios capítulo 20 a 15 versículo 20 los corintios entendían el mensaje él no está diciendo aquí que resucitó el día después del sábado ese no fue el punto del mensaje este está dando el mensaje acerca de la resurrección y lo dijo en un vocabulario de primicias que ellos sabían que tenían que ser en la primavera porque las primicias que estaba hablando aquí específicamente de entre los muertos era primavera porque en la primavera era cuando ellos celebraban los nuevos años en antiguo medio oriente en babilonia en mesopotamia los hititas los cananeos los israelitas y el mundo antiguo entendía que esta temporada del año representaba renovación las lluvias es vida y resurrección porque el fruto salía cuando él dijo estas palabras en estos dos versos la audiencia tendía perfectamente lo cual estaba diciendo y lo dice en el versículo 23 de nuevo pero cada uno a su debido orden el mesías las primicias luego los que son del mesías en su venida wow hay dos primicias está la primera cuando terminó en el día pentecostés y está la segunda que apocalipsis capítulo 14 versículo 14 18 te habla que se presenta en su cot y ahí es cuando entonces dice y entonces vendrá el fin el fin no va no va a venir en un pascua futuro el fin de acuerdo a esto lo que estamos leyendo las primicias luego que lo que son del mesías en su venida entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al dios y padre ok está hablando aquí acerca del ciclo agrícola cuántos de ustedes no sabían que la cebada se cultivaba en la primavera igualito que israel en el antiguo grecia pero si estamos a primera corintios capítulo 15 y lo estamos conectando que tiene que ser exactamente en el día cuando en realidad mira la resurrección del mesías exactamente exalta el poder de dios porque si hubiera ocurrido mira que interesante ahora que lo entiendo un poco mejor entiendo la grandeza de dios y y las los sabios que es el eterno en establecer todos estos rituales porque la resurrección del mesías no ocurre hasta después que se mece la gavilla el nuevo grano el viejo es como la parábola de los odres es lo mismo de los odres es lo mismo es el viejo y renovado entonces si el invierno representa la muerte la vergüenza y el exilio y dios dice no vamos a tener una nueva creación hasta que se meza esta nueva gavilla y después yeshua resucita después que se mece la gavilla quiere decir que el es el primer fruto de esa nueva creación se está cumpliendo el requisito no importa si ocurrió después del sábado semanal o si ocurre después del primer sábado de 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 la fiesta el punto no es exactamente el día es exactamente lo que representaba el ritual la vida de muerte a vida grano viejo a grano nuevo yeshua de hombre que vino en la carne como dice la biblia y resucita y nosotros vamos a pasar por el mismo procedimiento vamos de lo mortal a lo inmortal porque somos parte de las primicias en la segunda venida del mesías nos estamos enfocando tratando de meter algo redondo en algo cuadrado estamos empujando 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 que estamos cambiando el mandamiento cuando en realidad si entendemos todo el ámbito del contexto cae perfectamente yeshua no resucitó antes de la gavilla ser mesada mesida sino después de la gavilla ser mesidas así que él cualifica como las primicias de los muertos estaba hablando de la gavilla regular la gavilla una representación de lo que salió de la tierra que estaba muerto y ahora vive es un fruto yeshua salió de la tierra con su muerte y ahora está vivo primicias de los muertos son dos conceptos diferentes una es una metáfora y otro es algo físico están conmigo me estoy tomando mucho tiempo porque no pensé que íbamos tomando tanto tiempo díganme ustedes aquí si tiene sentido un poquito no lo había presentado de esta forma anteriormente por eso tuve que establecer una base primero para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo si no nos tiene lógica va a ser otro argumento que rico piensa que está correcto aquí no tiene que ver si estamos correctos o no vamos a presentar la evidencia vamos a representar el contexto que hemos podido cubrir hoy que en el antiguo medio oriente se hacían los rituales igualitos siete días en algunos lugares después había un tiempo predeterminado de los frutos Dios le dice a Israel para ustedes el principio de año agrícola va a ser nizán igual que todos los demás con un propósito de que yo soy el que doy vida Dios es el que da vida no es el Dios de los paganos no son los dioses paganos Yeshua viene a qué a morir y a resucitar para cambiar nuestra carne de mortal a inmortalidad cuando ocurre eso ahora no hemos sido sellados con su espíritu santo ese es el mensaje el resucita la primicia de los muertos después los que vinieron con él resucitaron y después los discípulos le preguntan qué vamos a hacer vas a restaurar el reino de Dios ahora mismo no hay que esperar el día de Pentecostés donde están todos los frutos cómo podemos validar esto para terminar vamos a la Mishnah vamos a la Mishnah y ahí podemos nosotros terminar con el tema y voy a hacer un comentario y no lo digo para ser mal o ser falta de respeto o lo que sea ya yo no voy a cubrir este tema más ya he hecho cuatro estudios con este yo no creo que con la información que tengo que lo pueda hacer o añadirle más porque he buscado todos los recursos posibles pero le voy a hacer un comentario de ustedes si usted está estudiando con una persona que está imponiendo lo que ellos piensan acerca de la de lo que es las primicias y no le está dando a usted el respeto de presentarle el contexto cultural el contexto histórico el contexto geográfico el contexto del templo para entender la carta le sugiero que le recomiende a esa persona que le dé toda esa información porque no es justo para usted que esté estudiando con una persona de que no le quiere dar todo el ámbito completo toda la información para que usted pueda tomar una mejor decisión por eso que yo no estoy convenciéndole a ustedes le doy la información ahora manejenla estudienla y por favor en el chat de metodología estudien los videos porque ya mejor yo creo que mejor información que yo pueda dar hasta este momento no puedo hacer más estoy haciendo lo posible lo mejor que yo pueda así que trabajen conmigo a ver los videos y si tienen algún argumento no hay problema lo puede entrar en la pregunta pero vean los videos primero el capítulo 1 del tratado Bikurim primicias cómo se hacían estas cosas no voy a leerlo todo solamente lo que está en amarillo para avanzar ok algunos traen las primicias y hacen la recitación otros las traen pero no hacen la recitación hay que hacer una oración hay otros por último que no tienen que traerlas estos son los que no tienen que traerlas el que planta la planta en terreno propio pero hunde un retoño en el terreno de un particular o comunal igualmente el que hunde un retoño de una planta hincada en el terreno de un particular o comunal pero de modo que crece en su propio terreno ok dice el que planta en su propio terreno donde el retoño de su propio terreno por medio del cual pasa un camino privado comunal estos no las traen las primicias dice Raviro Yehudá este es el que tiene que traer te dice todo lo que tienen que traerlos ok entonces dice el 3 solo oigan solo se traen las primicias de las 7 especias solo eso lo que se traía nada más cebada trigo higos olivas dátiles y se me olvidó otro más me viene ahorita a la mente ok se me olvida más alguien me lo recuerde ahí uvas gracias las uvas entonces dice pero pero ni incluso se traen las primicias de los dátiles de montaña ni de los frutos de los valles ni de las aceitunas que no son de las mejores las primicias no se pueden traer antes de la fiesta oigan las primicias no se pueden traer antes de la fiesta de las semanas ahí está la gente de la montaña de ceboim trajo sus primicias antes de la fiesta de las semanas y no se las aceptaron porque está escrito en la toga también las solemnidades de la recolección de las primicias de su trabajo de cuando hayas sembrado en tus campos donde queda eso donde queda eso ok deuteronomio el 10 no perdón el 6 23 versículo 17 no Juan cuál fue el verso que yo te di anoche era deuteronomio no o números creo que era números ok números yo creo que era el números voy a buscarlo es importante denme un segundo mira lo que dice el texto no sé si ustedes lo han captado anteriormente números 28 creo números 28 aquí dice versículo 26 miren lo que dice pongan atención esto está validando lo que dice la Mishnah para los que no quieren usar la Mishnah aquí está el verso dice también el día de los primeros frutos ese es el día ese es pentecostés quiere decir que pente pascua no termina hasta que pentecostés ese es el tiempo de los primeros frutos Yeshua se convierte en el primicias de los frutos que no se cumple hasta pentecostés en su primera en su primera venida dice el día de los primeros frutos cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al señor en vuestra fiesta de las semanas tendréis santa convocación no haréis trabajo servir quiere decir que tiene que haber una ofrenda para que para que todo termine y sea oficial aquí está de los primeros frutos que está citando Levítico 23 16 también guardarás la fiesta de la ciega de los primeros frutos de tus labores de los de lo que siembres en el campo y la fiesta de la cosecha al fin del año y la recojas en el campo del fruto de tu trabajo está hablando acerca de de pentecostés y su cot son las el nombre de ahí entonces la misnata está diciendo claramente de que no se podían traer los primeros frutos hasta el día pentecostés cuántos de ustedes no sabían eso y no se puede traer como dice ahí la hermana este primicia de gallina de pavos hoy día la gente cuando hace primicias o pentecostés simbólicamente traen frutas y eso yo no veo ningún problema con eso porque no hay templo obviamente no se puede es un recordatorio yo entiendo yo entiendo pero no puede decir que esas son las primicias eso es una representación vamos a poner un ejemplo de pero de lo que se traía porque no traen cebada no traen trigo porque no si queremos una representación una representación por lo menos usen las siete especias que se hacían en el templo solamente para representarlo no estamos diciendo que esas son las primicias porque estamos en Estados Unidos y las primicias son solamente la tierra de Israel pero si quiere hacer una demostración más legítima en mi opinión entonces agarren cebada trigo uvas olivas dátiles y lo que y lo que es parte de la tierra olivas y cosas así y la traigan en el día pentecostés y le dice a la gente mira en la tierra en el tiempo del templo estas eran las especias que se traía para el día de pentecostés que usted cree de eso por cierto vamos a hacer algo los hermanos Roque Eterna eso es lo que vamos a practicar este año el día pentecostés vamos a traer las siete especias no vamos a decir que esas son las primicias sino que vamos a decir estas eran las primicias que se traían en el templo eran estas para hacer una distinción entre una y la otra ok porque si se traen a piña y se traen a camburo banana y se traen otras cosas que no tienen que ver con primicias la gente no entiende lo que es pero vamos a hacer un mejor ejemplo vamos a traer las primicias que se aceptaban en el templo como una ilustración y una forma de educar al pueblo mire familia en el templo cuando estaba vigente todo el mundo traía las primicias en el día pentecostés que se contaba desde Pesach en adelante y ahí entonces la traías de estas especias las siete de la tierra y decimos estas eran obviamente estas no son es una representación y el memorial nada más ok así que le tenéme lo bendiga me lo guarde yo espero que este estudio aunque un poco diferente le añadí mucha más información sea edificante para cada uno de ustedes y por último que se me olvidó aquí están todos los versos aquí están todos los versos mira que interesante esto es algo que la gente no le gusta escuchar primicias metafóricas se está utilizando en la biblia un vocabulario metafórico Israel fue la primicia de su cosecha Jeremías 2.3 dice santo es Israel para el Señor primicia de su cosecha ok el Mesías resucitado las primicias que durmieron 1 Corintios 20 y 23 15 20 y versículo 23 ya hablé de eso dice que seamos la primicia de sus criaturas Santiago 1.18 y el ejército de su voluntad él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas los redimidos son primicias Apocalipsis 14.4 ya yo hablé acerca de eso estos son los que no se han contaminado con mujeres pues que no pues son no pues son castos estos son los que siguen el cordero a donde quiera que va estos han sido rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero esto está hablando de su cot la familia de Estefanás eran las primicias de Acaya de 1 Corintios estamos usando el mismo vocabulario simbólicamente una metafora metáforas tenemos la primicia del espíritu Romano 8.23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu aún nosotros mismos gemimos y nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestros cuerpos si las primicias son santas también lo es toda la masa en Romanos 11.16 cuando lleguemos a ese capítulo va a haber mucha controversia porque entonces los que rechazan lo que el mundo a lo que el mundo judío está haciendo ah no creen en Yeshua pero es que Romanos capítulo 11 cuando Pablo lo escribió le está hablando a los judíos no entiendo el vocabulario es bien peculiar dice si el primer pedazo de masa es santo también lo es toda la masa y si la raíz es santa también son todas las ramos así que esperemos que sigamos estudiando validando verificando investigando entonces yo pienso que es tiempo de validar información de buscar información y de y de buscar la evidencia y yo creo que los argumentos son que causan es división mire yo estoy claro en lo que yo creo porque yo puedo validar mi punto no estoy diciendo que usted está mal sino que por lo menos en mi caso en mi familia nos hemos sentado esto ha sido un argumento por mucho tiempo tuvimos una posición muy diferente hace 15 años atrás y los últimos 15 años estamos tratando y tratando y tratando de investigar y buscar no fue hasta que yo me puse a investigar más de lleno de la información del grano y cómo se hacía y cuando estudié el antiguo medio oriente honor y vergüenza y también nueva creación todo tuvo sentido así que espero que sea bendición que el eterno me lo bendiga me lo guarde gracias por su tiempo y ahora por favor si tiene alguna pregunta les recomiendo que vayan a estos estudios en tesoros del templo ok para estudiarlo y validarlo y si después tiene otra pregunta pues entonces lo podemos dialogar ok shalom a todos gracias por su tiempo espero que sea edificante y nos vemos en Pentecostés shalom shalom